Existirán inversiones en la ciudad, venga o no venga la EDUCI. Lógicamente ha sido un varapalo la que ha dado, no a este equipo de gobierno en particular, sino a la ciudad en general, que en primera convocatoria no hayan venido esos hasta 15 millones de euros que no podían haber llegado. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era claro que era incidir y trabajar sobre unas zonas de la ciudad que se pueden ver discriminadas o deprimidas en virtud de otras...